Me dice que si quiero continuar, le doy que sí al número 1 Y aquí yo pongo el monto de cuánto voy a hacer la compra Querédito terminar tal 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 Le doy que sí, envío Dice recarga por 150 pesos exitosa Como ya pudieron ver, son unos pasos bien simples Que si lo siguen al pie de la letra Es bien fácil, ok Así que déjenme en los comentarios Si le pudo funcionar Si ustedes siguieron los pasos uno a uno Si le funcionó Bueno pues, sin más preámbulos Espero que les haya gustado el video Denle like, comentenlo, compartanlo con otras personas Para que se les haga más fácil adquirir sus recargas Nos vemos en un próximo video Bye, bye